Buenos días mi querida espectador y hoy nos encontramos en el servidor de Cubecraft, ok, Cubecraft y nos vamos a jugar unas partitas de, a ver, espérate, ah, si se le van las dentas de Skycoast bueno, partimos en el mapa de flores ya, vamos viendo por aquí, por aquí, por acá entonces, hago así vamos a empezar así, 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 así ya Ya. ¿Es en serio? Bueno, estamos en la segunda partida. Estamos en Bonds. Ya. ¿Cómo es eso? A ver, dice en el chat que ha bañado a un millón de jugadores. O sea, en todo Minecraft. O sea, solamente en Cubecraft ha bañado a un millón de jugadores. No quiero saber cómo ha estado en Hypixel. O sea. O sea, si Cubecraft ha bañado a un millón de jugadores. No me gustaría saber cómo está. Eh. Touch me, Christian. Ya, ok, ok. Oye, casi. Que me caigo. Escucho bloqueo por aquí. ¿Dónde perro va? Que hay un... Adiós. Gracias por la espada. Ya, ok, ok, ok. Ya, ok, ok. Ya, ok, ok. Esos hacks. Sí. 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 Se... Seguro. Rec. Sí. Sí. Y. Y. Jaja, ya Hacker Esos hacks no se notan Pero los combos si A ver, vamos viviendo, vamos viviendo por aquí, por acá, por acá ¿Sabes que es? Spinger usa hacks ¿Cómo que soy pinger? Ok, ok, aquí, 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 aquí A ver, vamos a mirar que tan, a ver, este jugador la tiene bien Ah, ok Oh, GG Hacks Es sencillo, me acusan de hacker, ya tengo título para este video Ya, vamos con otra partida, a ver, vamos a ver cómo está Claro que yo debía haber empezado con este cofre y después haber bajado Hacemos así, 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 listo ¿Estás un poco maldado tú? Paso hacia el otro lado Ah, pasó el otro Ok Ok Vamos con otra partida A ver que tal nos va Ahí Que se me olvida, que se me olvida los controles Ya Así Ok, ok, ok Xmini Gonzalo GT Ok Oh, aquí hay otro cofre Ok, ok, ok Tiene pinta de haber cosas chetadas aquí Sí, tiene Sí En realidad, sí Tiene pinta de haber cosas chetadas Ah, ok Bueno El pollito pro Como perro Como perro vaca Ese es el pollito pro Ya Vamos con otra partida Estamos con otra partida más Ahora sí Vamos con otra partida Ahí, ahí, ahí Vamos a hacer así Así Creo que este La ocasión es distinta Ah, ok O sea Vamos a repetir Vamos a repetir Lo que había Lo que había pasado antes O sea Ah, no, no, no No, no, no No, no Aún no Vamos Que me lo voto Lo voto Lo voto Ok A ver Tenemos Ok Esto A ver Lo voté ¿Cómo perro vaca Pasa eso? Mira Vamos a hacer así Así Ah Se cayó por ese bloque Que estaba ahí Hay uno que me está Empezando Me está dando No sé quién es A ver Creo yo Que podríamos hacer así Uy Ah Es ese Que está Dándole de ahí Ya Ahí Oh Lo maté Ahí A ver Hay un pantalón Por favor No te mueras Yo espero Lo mismo de ti Ya No 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 le dim Ok GG Oye Es raro Es raro Que haya ganado En ese mapa O sea En el mapa Que más me ha gustado Me matan Pero en el mapa Que más O sea El más colorido Que es Ese El mapa Que jugaba anteriormente El mapa Más colorido Y el que obviamente Más me acuesta Porque técnicamente Las liras están al lado Eh He ganado Wow Me sorprendo de mí mismo Ya Ahí Ahí Ya Entonces Uno Dos Uno Dos Uno Dos Listo Pasamos hacia el otro lado Yo no sé Para qué la gente Se arriesga bastante Si al final no sabe Si uno va a sobrevivir o no O sea Uno se arriesga Si vale la pena En realidad Pero si está Al comienzo Y te tiras Obviamente Mejor Eh No vale la pena O sea O sea Los que saben hacerlo bien Perfecto Perfecto Los que saben hacerlo bien Perfecto Vamos a responderle Si GG Ah No No A ver A ver No importa A ver Eh Sigamos Sigamos Y hay cuatro jugadores A ver Ah Yo pensé Que no nos va a encantar Ya Vamos a hacer así Ahí Ahí Por este lado No hay nada Por este lado tampoco Por este lado Tiene No Esto No No Uh Filo Vamos a comer Ok No No Viene el otro Viene el otro Ok No Me mató Me mató Ah no Vamos Oh GG Oh GG Y eso que me Me estaba cargando Toda la vez O sea O me mataba a uno O me mataba al otro A ver Del rovers Tengo miedo Porque ese es bastante bueno A ver A ver A ver Ahí Entonces hacemos así 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 No Esto es al revés Ahí 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 Entonces No hay más cofres por aquí No hay más cofres Ya Ok Oh Agua Ese es el de allá Ok Vamos a irnos por acá Ya Vamos a tirar esto A ver ¿Hola? Bueno No importa GG Se tapra Jajaja Que perro vaca están haciendo A ver Siguiente partida No sé cómo la ganaron En París En París Pero bueno Llevamos dos Dos wins Parece Dos 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 wins Parece No me acuerdo Dos o tres Pero bueno Llevamos Llevamos una cantidad Una cantidad Grata de kills Vamos a hacer lo siguiente Oh Qué pena ¿Qué? Ese tiene fly El compañero Tú sabes que está siendo Tú sabes que está siendo Grabado ¿Sabes? Vamos con la siguiente partida A ver A ver si puedo A ver Uh Ha tocado bastante buena La partida A ver A ver A ver Vamos a mirar Cómo está el resto También Y ojalá 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 Ser No Me mató Qué pena Bye Gustavo GT Que yo sepa Yo soy suscriptor de él Ya Aunque no sé Si será el fake O no Porque en realidad Él debiese tener El rango de youtubers Pero No sé O sea Big La última vez que tenía Tenía ocho mil Tenía ocho K No tenía GG Sí LOL No No me lo esperaba Eso no me lo esperaba Pero Vamos a hacer lo siguiente Vamos a andar a la segura La segura La segura A ver ¿Hola? Ok Y se ha buggeado O sea Lo peor de todo Es que ni siquiera Lo manda del centro Se Por decirlo así Tiene como el mismo Se buggeó lo mismo Que cuando pasó Con Hypixel Si lo mandaban Muy lejos El jugador Se teletransportaba Y obviamente Se quedó quieto Y después me mató Ok Estoy feliz Porque me dio Una kill Y además La kill Que era Era de Gustavo Oye ti Ahora yo no sé Realmente Si ese era El verdadero Ya Lo único que sí sé Es que salía Clarito ahí Ya Por otro lado No No me estoy saltando Ningún cofre ¿Cierto? Entonces Llego Me como la manzana Y vamos viendo Ahí Listo Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a arreglarnos Esta espada Tiene filo 2 Ya Ok Ah Es que Tienes pinta De ser hacker Tú Tienes pinta De ser hacker Ok No sé Tiene la pinta De ser hacker No dije que era Pero tiene pinta Ya Vamos a hacer Así 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 Ok Por aquí Oh Vamos No Me mató En serio Vamos viendo Vamos viendo Vamos viendo Vamos viendo Mapa de time Me hará bastante Este mapa En realidad A ver Vamos a hacer Así Así Ok Me dice Alguna kill No creo que no No me dice Ninguna kill No importa Vamos con el mapa De bambú Ahora Yo no sé Lo que hice En realidad Creo que me tiré Bastante Bueno En realidad Me precipité Sí Me precipité Me precipité Porque en realidad Si uno va rápido Y no se da cuenta De las cosas Que hay debajo suyo O las cosas Que tiene encima Es porque Se precipita Así que Esto ha contado Como en realidad Un fail Ok Vamos a hacer Vamos a hacer así 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 Vamos viendo Por aquí Comemos por acá ¡Oh! ¡Qué pena! Se dieron cuenta O sea Justo ahí Había una persona Que iban a atacarla Le iban a atacar Por la espalda Y justo Y justo La persona Que la ataca Por la espalda Ni siquiera La golpea Y se cae Eso sí que Eso sí que da pena Ahora Yo no sé Si te dará más pena Yo cuando me caiga En una de estas O O O lo que sea Pero A ver Espérate 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 Que ando No ando muy bien No ando del todo seguro No ando No tiene casco esto No hay casco Vamos a tirar Vamos a mirar por estos cofres A ver Este sí tiene casco Esto tiene filo Esto tiene filo 2 Pero no me conviene No me conviene En realidad creo que he conseguido Las cosas machetadas Ya Vamos a tirarnos por aquí Y creo yo Que podríamos tirarnos Por acá Por acá Adiós Ok ¿Dónde? Hacks Rec Ok Mister violador Otra vez No te la creo Me había encontrado A ver A ver El último video Que sale de él Dice que Se ha unido del juego O sea Por lo visto Salió del Minecraft Pero Por muy poco tiempo A ver Probabilidad de tomarme Otra foto No tengo Ya que me suscribí a él Bueno ya no Ya que Ya me saqué Una foto con él Pero Veamos Si yo puedo sacarme Alguna que otra Aquí O hasta incluso A ver si Me mato al mismo Mister Ruela Aunque no creo Porque esta persona Esta persona que está aquí Va Con todo Todo el ¿Qué? Todo el vacuno Ah no Es que es hacker En realidad Es que en realidad Eres hacker Y me mata un hacker Má encima Me mata un hack Me mata un hack A ver Tengo mucho Para decir yo Aquí Ah ok A ver Filo 3 Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Filo 4 A ver ¿Quién queda? Queda el Mister Ruela Que hasta el momento Ha hecho 0 Me impresiona bastante De él Bueno No sé si en realidad No No sé Ah mira Tiene aquí una pichera Ok Este es un violador Das asco En serio Vamos viendo Que es lo que puedo hacer A ver A ver Le gano Le gano Le gano Le gano Si le gano A ver Esto tiene prote 2 Uy Que tengo loot Uy Que estoy jugando bien O sea A ver Si la gano así Porque yo A ver Tengo 3 wins Tengo 3 wins Me gustaría tirar a esas personas De un arco Con un arco Pero A ver si estará la posibilidad Eh Ya no Ya no No está la posibilidad No importa Bueno Si la gano Me quedo Quedo así Como dicen los españoles Flipando A ver Vamos a hacer así Vamos a hacer así Que te caes compañero A ver Vamos a comer un poquito De manzanita Por aquí Le gano Le gano Le gano Le gano No 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 le he ganado Salió volando Eso sí Salió volando No No importa Ya ok No importa No importa No importa A ver Hacemos así Así Ya Oh Me salvo Me salvo Me salvo Me salvo Le gano Si le gano Y ahora soy tonto Ja Ja Ya Ahora estamos en el mapa De circuitos O sea La partida de bambú Me la hubiese He hecho buena Solamente porque Después me Me puse un poquito tonto Me llevo por la alegría Y me caí Así que Ehhh Pero yo creo que eso merece un fase palma No sé No sé si ustedes Pero No sé en el caso de ustedes Pero yo creo que sí Ese mereció un fase palma A ver Ahí Ahí Ya Ya Vamos a hacerlo Vamos a verlo por aquí Ya Tiramos con manzana En serio no Comió la manzana Ahí sí Ya A ver Hago así Porque así evito Que el jugador me tire Ok Se murió por la caída Recogemos el loot Que tiene Que en realidad Creo que no era nada Y podríamos pasar Por el otro lado De ahí ya Quedan dos A ver Dice que quedan dos Pero en realidad Quedan tres Yo no entiendo A ver Si no me detectan Creo que puedo salvarme Si en efecto Me he salvado No Ok Ya A ver Eh Hace así Listo Ahora vamos Por acá Hago así No No lo pienso tirar Tampoco Ah Este es hacker Señor Árticos Esto creo que no Ahí también Bueno Creo que esta sería La penúltima partida Así que duró Harto A ver Vamos a ver Cómo sale esto Por aquí Por acá Ya Ok Hace mata Nuestro Ya vamos a ver ok no te creo no tienes no tienes a ver como no tenía no tenía knockback por lo que yo acabo de ver por el lado de acá no hay nadie vamos a hacer así 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 ay me estoy confundiendo bastante ya es en serio es en serio creo que le lancé las cosas en el momento equivocado bueno si me equivoqué en realidad me equivoqué o sea ahí 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 y ahí listo ya oh casi otro 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 listo ah no es cube grave que está así que te voto compañero claro si te deslichas muy bien es en serio ni siquiera ni siquiera tenía caña ni siquiera ni siquiera tenía caña hola estoy solo estoy solo 2 3 4 8 10 11 12 11 1 menos listo El otro se cayó El otro se le tiró una bola de nieve Y se cayó también A ver Ah, ya, perfecto Este lado tenemos algo con filo 1 Que es mucho mejor Ok, tapo aquí A ver Veo dos jugadores por allá No sé por qué Pero el agua se está huyando aquí No, tenía lo mismo Vamos nomás, vamos, vamos Ya Ya, creo que esta sería la última partida así duro Ya, porque parece que este video va a terminar mucho más mal de lo que yo estoy pensando Por aquí, por allá, por acá, por acá A ver El water drop importa aquí Ok Se va Ah, ya tengo lo mismo Ok Ok, 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 ok Ya Ok Hay uno que acaba de explotar Yo creo que si le doy uno Y dos Se Necesito ir rápido a buscarlo Correte por acá Ok Mira, tiene una Tiene una Nada que me valga la pena Ya 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 Aquí Esta sí Hola A ver Si No le doy No le doy No le doy Ahí está Uy Qué beledad No 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 ¿Qué No ¿Qué pasa? Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, siendo así denle like, suscríbanse y para comentarios, la mitocrítica es constructiva En serio me dejó mal de boca ese clean, bueno no importa Vamos a abrir los cubelets mientras Ah y adiós A ver que me habrá dado ¿Qué me dio? Ah me dio eso Ah